Vente Michelle, que bello, además que me encanta, que divino, vente aquí compartiendo nosotros, porque Alexandra estará compartiendo, ¿qué edad tienes tú? Nueve años. Nueve añitos, quédate un ratito aquí con nosotros, mira que interesante todo esto, porque Alexandra también está de visita, pudiéramos hablar de dos generaciones, tú eres madre, tú eres hija, yo soy padre, soy hijo, o sea dos generaciones, Alexandra, ¿a qué se debe tu visita hoy a nuestro set de TV en la mañana? Bueno, gracias por la invitación nuevamente, contenta de estar con ustedes pegados aquí en TV, compartiendo contigo con todas las chicas del elenco, un carisma que sobresale la pantalla, en especial hoy es el Día de las Madres, de verdad estoy contenta, un beso para mi madre y para todas las madres del mundo, un saludo para los angelitos que están en casa, Víctor Hugo, Víctor Manuel, y mi sobrina bella Claudia, que está esperando el saludo por allá, contenta con mi tema de mi enamórate esta vez, así que no digamos más nada. No, 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 espérate un momentico, vete un momentico, porque aquí le entras y está la cuello, no te vayas ahí, vete aquí un momentico, porque hay cosas interesantes en la vida, ves que yo siempre quiero compartir una generación con la otra, y además que me gusta, dime. Yo tengo que felicitarle a ella porque también es madre, feliz Día de las Madres. Eso, es que, a ver, perdón, me están diciendo, tenemos una llamada telefónica, aló, buenos días. Buenos días. Aló, buenos días. Soy Víctor Hugo. Ay, espérate un momentico, en casa, Víctor Hugo, es tu madre, salúdala. Hola mami, te quiero mucho. Guau, nueve años tiene ella, me decía tú. Te estamos viendo aquí, te ves preciosa. Guau. Guau. Te le vas a decir a tu niño que te está ahora viendo. Mi amor, te amo. Velo aquí, que está aquí, en esta cámara. Nacer de nuevo en ti, en tu mirar, llenando con tu luz. Las nombres se ven en mi soledad, volver a amar, sentir que ya me quedan junto a mí, que no me dejarás, y así podré vivir, el dulce amor que tú me das. ¡Bravo, bravo! Vengan, muchachos, vénganse aquí. Yo me encargo, yo me encargo del de dos años. Ven acá, Alexandra, permíteme, dame el de dos años. Eh, vente, vente, vamos por aquí, vente. Oye, qué bueno. ¿Tú qué te querías ir a cantar tan rápido, chica? Tú no querías enseñarnos. Vente, Víctor Hugo, Víctor Manuel, nueve años, dos años. Bueno, ¿qué significado hay de estas, de estos, yo les llamo pelucos, estos hijos espectaculares de la vida? ¿Ah? Ustedes no saben lo que hicieron. Hemos creado un monstruo a partir de ahora. De verdad, estoy completamente conmovida y agradecida por el programa. Estos son mis dos rayitos de luz. Y todas las que son madres saben que a partir del día que nos dicen que uno está embarazada, le cambia la vida a uno para mucho. Le cambia la vida a uno para bien. Así que no me queda más que agradecerles a todo el elenco y el equipo de producción de este programa por esta mega sorpresa que me han dado, de verdad, me dejan sin palabras. No, hay muchas palabras. Yo te quiero preguntar algo más. Hay muchas madres en casa que de repente nos están viendo y piensan que la vida del artista es cantar, viajar y que de repente, Alexandra, no tiene por quién de repente desvelarse en las noches. Sí tengo. ¿Cómo compartes esa, mira cuántos amigos de la orquesta, todos, y después dos más? Guau, sí. Es difícil hacer la equivalencia entre mamá y la cantante. Después que llego de gira, algo 11, 12 de la noche, cuando llego a casa, me toca hacer mamá, prepararles la comida al siguiente día, les dejo todo listo para que al siguiente día los puedan atender muy bien. Bueno, mamá, yo no te voy a quitar más tiempo, fíjate. Como va la venezolana. Claro, así son todas las venezolanas. Y además que nos sentimos orgullosísimos de ellas. De ellas venimos y con ellas compartimos. A ver, dame un chance, dame un chance. ¿Cuánto dura el tema? ¿Cuánto dura el tiempo? Yo me voy a llevar a tu crío, cuatro minutos. Y tú me dices cómo se llama el tema. De mí enamórate. Yo me enamoro de ti. Sí, yo me enamoro, venga. ¿Y de mí sí? Vámonos por aquí, venga, vámonos por aquí, venga, vámonos. Para realizar mis sueños que haré, por dónde empezar, cómo realizaré tu tan lejano amor. Lo único que sé es que si yo no sé quién soy, de dónde vengo y voy. Desde que te vi, de entidad perdí, en mi cabeza estás solo tú y nadie más. Y me duele el pensar que nunca me serás. De mí enamorarte, mira aquel día, te enamores yo. Voy a ser feliz y con un puro amor. Te protegeré y será un honor dedicarme a ti, eso quiere adiós. El día que de mí te enamores tú, voy a ver por fin de una vez la luz. Y me desharé de esta soledad, de la esclavitud, estrella que tú de mí, amor. Te enamores yo, veré por fin de una vez la luz. Desde que te vi, de entidad perdí, en mi cabeza estás solo tú y nadie más. Y me duele el pensar que nunca me serás. De mí enamoraste, mira aquel día. El día que de mí te enamores tú, voy a ser feliz y con un puro amor. Te protegeré y será un honor dedicarme a ti, eso quiere adiós. El día que de mí te enamores tú, voy a ver por fin de una vez la luz. Y me desharé de esta soledad, de la esclavitud, estrella que tú de mí, amor. Te enamores yo, veré por fin de una vez la luz. El día que de mí te enamores tú, voy a ver por fin de una vez la luz. El día que de mí te enamores yo, me protegeré y será un honor. El día que de mí te enamores tú, solo tú, solo tú serás mi amor y solo tú. El día que de mí te enamores yo, voy a dedicarme a ti, eso quiere adiós. El día que de mí te enamores tú, voy a dedicarme a ti, eso quiere adiós. Con Alexandra, ¿qué más? El día que de mí te enamores tú, voy a dedicarme a ti, eso quiere adiós. El día que de mí te enamores tú, voy a dedicarme a ti, eso quiere adiós. El día que de mí te enamores tú, voy a dedicarme a ti, eso quiere adiós. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!